¿Dónde está el dedo o qué? ¿Cómo? ¿Cómo dices Smith? ¿Está raro, hijo? ¿Porque Kierner no le interesa vender el barco o qué? No, pues es que... Pues la tiene como uso personal Sí, pero pues ahí se va a quitarle la masa La masa para acá y para la tarde hoy se compra otra y hay a montones Pues se supone que tiene ahí un lote Pero esa es la que tiene para él Alcanzó a decir que la vendía y pues ahora... ¿Qué? Es para mí Uy, sí ¿Qué es uno de estos mendigos perros? Se me ha dejar de atropellar No, porque se me supe la llanta, ¿verdad? ¿Cómo? ¿No anda atropellando gente usted, compadre? No, es que hoy están mendigos perros Pero la masa están escondiendo, ¿qué? ¿Quiénes? ¿Los transistores? Eh, me han dicho perros de Guadalupe Ah, no, ¿dónde está Nicolás? Ahí anda con su pistolita este video como se va a llamar el smith atropellando gente yo lo grabo mejor como? vende el bm no, no lo entiendo al de esta migraña que le vende el bm todo muy caro un bmw para mi? a mi no me gustan los bmw me gustan las camionetas todo lo que este grande me gustan grandosas me gustan las camionetas grandosas aclarando es que usted habla medio extraño y se rie medio extraño y pues bueno ya esta bueno déjame decir déjame adiós adiós